Muy buenas noches, el señor ministro de justicia, el doctor Jorge Eduardo Londoño, es uno de los hombres que más noticias tiene hoy, por lo siguiente, está comprometido con un plan para arreglar pequeñas causas y desconfeccionar la justicia. ¿Cómo le dirá, señor ministro? A mí, muy buenas noches. Antes que todo, permítame felicitarlo por ese reconocimiento que tuvo usted y su noticiero de parte de esos líderes de opinión. Es un merecido reconocimiento y de verdad, de corazón, una felicitación. Muchas gracias. Pues, Yamil, nosotros estamos tratando de solucionar o estamos solucionando el problema de la justicia y lo estamos haciendo a partir de pequeñas cosas. El ciudadano común y corriente lo que quiere es que pueda tener acceso a la justicia, que sus procesos sean rápidos. A él poco le importa, por denominarlo de alguna manera, los problemas de la macrojusticia, de que quien juzga al magistrado de la corte, de la relación entre las cortes y los otros poderes. Entonces, él necesita solucionar su cotidianeidad y en eso estamos trabajando en dos frentes. Uno, en misión justicia. Es una misión que se conformó con la rama judicial, la rama legislativa, el ejecutivo, la sociedad civil, decanos de las diferentes facultades de derecho. Y allí vamos a identificar qué cambios podemos hacer, qué pequeños cambios podemos hacer pues para que el ciudadano pueda tener una mejor prestación del servicio de justicia. Por ejemplo, que a un procedimiento se le puedan quitar audiencias, que las notificaciones sean más rápidas, que haya unas muy buenas prácticas judiciales. Esos pequeños cambios son los que buscamos a través de ellos que se produzcan unos grandes cambios en la justicia en el país. Y estamos trabajando igualmente, Yamida, en la justicia alternativa, en la conciliación, por ejemplo. Eso de la conciliación es el tema que usted va a organizar ahora. Es decir, las pequeñas causas que son las demandas contra el laboral, o las quejas contra el vecino, o en fin, las pequeñas causas que están llenando de procesos juzgados. Así es, Yamida. Hemos hecho una gran convocatoria desde el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, alcaldes, gobernadores, cámaras de comercio, para que llevemos a cabo la gran conciliatón 24, 25 y 26 de noviembre. Y esa conciliatón hace referencia a lo que usted inteligentemente expone. Es que esas pequeñas causas puedan ser resueltas por la vía de la conciliación. Que el hijo que le debe alimentos al padre, o el padre que le debe alimentos al hijo, se sienten con unos conciliadores en equidad y puedan resolver sus problemas por las buenas, para evitar que esos procesos vayan a la justicia ordinaria. ¿Usted tiene, señor ministro, algunas cifras sobre cuántas pequeñas causas están atiborrando de documentos y de activos a los juzgados en Colombia? Le doy una cifra. Nosotros vamos a terminar de tramitar una ley ante el Congreso, que es la Ley del Procedimiento Penal Abreviado. Y a través de esa ley nosotros hemos pasado de cinco audiencias que tiene el procedimiento penal a dos para delitos que sean menos complejos de investigar. En ese solo caso, Yamit, vamos a poder conocer de 400 mil delitos al año. Y esa es una cifra de verdad impresionante. Es una cifra que nos muestra que a través de pequeños cambios podemos hacer grandes reformas. Y en la conciliatón esperamos entre el 24, 25 y 26 llevar a cabo, de noviembre, llevar a cabo 150 mil conciliaciones. Es decir, son... ¿En todo el país? En todo el país. Es decir, son 150 mil casos menos que irán a conocimiento de la justicia ordinaria. ¿Usted ya lo ensayó en alguna parte, ministro? Sí, lo ensayamos en Cundinamarca. ¿Y cómo le fue? Muy bien, muy bien. 1.900 casos conciliados. ¿En qué se ha hecho? Es muy interesante. Yo me entraba, como dicen las señoras de Zapo, a las conciliaciones y veía cómo el conciliador, por ejemplo, hacía que una señora o un señor que se habían divorciado se pusieran de acuerdo en los periodos de visita a sus hijos y hasta se dieron besos. Y, pues, interesantísimo. Entonces, esta conciliación es un cambio de cultura, es un cambio en el imaginario colectivo que nos hace entender que no todo tiene que ir a la justicia y no todo tiene que arreglarse por las malas. Y que los casos que hay en la justicia que están inundando a los jugados también pueden solucionarse. Podrían conciliarse. De ahí la importancia de la participación de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Consejo Superior de la Judicatura, que están en todo este programa de la gran conciliación. Segundo tema, ministro. Anoche, en CMI, en la noticia, lo vimos como el señor Fiscal General de la Nación, dirigente a usted, le dijo, diga, diga, si es cierto, sí o no, que el presidente de la República dijo que las llaves de la fumigación aérea a los narcocultivos no habían sido votadas al mar. Diga, si es cierto. Diga, si es cierto. Y a mí, el presidente ha sido claro en que por ahora no está contemplada la posibilidad de fumigar con glifosato. De usar las llaves. Esa posibilidad no está contemplada. Y es por tres razones. A ver. Una, porque la Corte Constitucional en un auto conminó al gobierno para que no utilizara el glifosato en aplicación de lo que se denomina el principio de precaución. ¿Y cuál es el principio de precaución? De que si un químico afecta la salud de las personas, pues no se debe aplicar. Y si hay alguna duda, pues es mejor no aplicarlo porque esa duda razonable hace que tenga al Estado que echar atrás y no afectar la salud de los colombianos. Ese es el principio de precaución de la Corte Constitucional. Pero entonces, usted dijo que son tres temas, ¿no? Sí. Pero sobre este primero, señor ministro, ¿cómo es posible que el señor fiscal general no esté enterado de que usa culminación de la Corte Constitucional al presidente y pida que se regrese a la fudilación? Él daba unos argumentos éticos y morales, pero yo creo que los argumentos que utiliza la Corte son de mucho peso, no solo jurídico, sino también ético y moral. No, pero pregunto, ¿el fiscal está desconociendo la decisión de la Corte Constitucional? Tendríamos que preguntarle a él, porque el argumento fundamental para no asperjar con gliposato es ese argumento de tipo jurídico, y es esa prohibición de un auto de la Corte Constitucional de no utilizar ese químico para asperjar los cultivos ilícitos. ¿Y usted por qué le respondió eso anoche al fiscal? No, anoche se lo dijimos, anoche en mi intervención yo fui absolutamente claro en esos tres factores que imposibilitan en este momento asperjar los cultivos ilícitos, pero ese es el primero, el jurídico. ¿El segundo? Hay un segundo que es de tipo económico, el Estado colombiano tiene alrededor de billón y medio de demandas por aspersión con gliposato. Es una suma bastante considerable de quienes han visto afectados por ese tema. Y tercero, es un tema, como decimos en Boyacá, lo que más debe cuidar el Estado que es sus personas y el medio ambiente. Y si está por lo menos sin discusión que a través de una actividad como esta el Estado pueda perjudicar a un ser humano o al medio ambiente, pues el Estado debe abstenerse de llevar a cabo esa actividad. Y tercero, hace referencia a todas esas 74 mil familias que de una u otra forma viven del cultivo de la coca. El Estado no debe atacar las cadenas débiles de ese eslabón, el Estado debe atacar las cadenas más poderosas, los cristalizaderos, los laboratorios, allá es donde debe dirigirse la acción del Estado, no al pobre cultivador que no ha encontrado otra manera de subsistencia y entonces el Estado únicamente le ofrece una solución caída del cielo como es el glifosato. Y no hay por ahora, ya mido, otro químico que pueda reemplazar al glifosato. El glufosinato de amonio todavía no está en su fase de investigación final para decir que puede ser apto para fumigar. Entonces, en este momento tenemos la imposibilidad por esos tres elementos de fumigar. ¿Qué propone el gobierno? El gobierno propone una solución con enfoque integral y con enfoque territorial. Enfoque integral es que haya una sustitución de cultivos, que las comunidades después de una propuesta del gobierno accedan a esa sustitución. Ayer nos lo explicaba el doctor Eduardo Díaz, cómo en estos departamentos se está llevando a cabo ese proceso y es un proceso importante. Y además deben involucrarse todas las autoridades de los diferentes territorios, los alcaldes, los gobernadores, para poder buscar otro tipo de solución que acabe con este problema de los cultivos ilícitos. No estamos negando, Yamil, ni más faltaba, que es un grave problema y de eso somos conscientes. En lo que no estamos de acuerdo en cómo va a ser la solución a ese grave problema. Pero a ver, señor ministro, el señor fiscal en el debate de anoche dijo lo siguiente, entre otras cosas. Primero, hace dos años en Colombia había 40 mil hectáreas cebradas de cultivos ilícitos, hace dos años. Hace un año, 80 mil. Hoy estamos en 90 mil y vamos para 200 mil hectáreas. ¿Eso no alarma? Sí, es alarmante. El año, el informe, el penúltimo informe eran 69 mil hectáreas, hoy son 96 mil y dicen ellos que tienen informe del gobierno americano. No sabemos, porque no es oficial, que incrementaría los 100 mil. Pero precisamente ese es el problema. La discusión es sobre cuál es la solución. ¿Y cuál es la solución? Y la solución es ese enfoque integral y ese enfoque territorial. Es decir, que el Estado asigne recursos para la erradicación manual, para la sustitución de cultivos y que a través de ello se pueda, entonces, todas esas familias que están en la ilicitud, llevarlas a la legalidad. Y eso no es algo nuevo. Yo le comento, ya me he ido un caso, en Boyacá. En Boyacá se inició en el año 2006-2007, durante nuestra gobernación, la sustitución de cultivos de mil hectáreas de coca. Hoy hay alrededor de 1.300 familias en un proyecto que se llama Distrito Chocolate, viviendo del cultivo y la transformación del cacao. Eso es posible hacerlo, y ya lo hemos visto, ya se ha aprobado. Pero hasta ahora no ha dado resultados, con excepción del caso que usted mencionaba. No, hay muchos otros casos. Y ayer el doctor... Pero Putumayo y Catatumbo... Ayer el Eduardo Díaz daba unas cifras de cómo se han erradicado alrededor de 20.000 hectáreas, y el compromiso es que el año entrante se erradiquen y se sustituyan en cultivos 40.000 hectáreas. Y señor ministro, ¿las FARC sí evidentemente dejaron ya de cobrar peaje por el narcocultivo? En la información que tenemos, sí, Yamit. Esa es una actividad que ellos no están desarrollando, y seguramente que el proceso de paz, todos los colombianos esperamos que llegue a feliz término lo más pronto posible, hará que ellos sean socios para la solución de este problema. Y eso es muy importante. Y ministro, el riesgo de perder la vida que corren las personas o los agentes de policía que se dedican a la ascensión, no sino a la... A la migración manual. Manual. Sí, es un riesgo, Yamit. Por eso el enfoque de que haya sustitución voluntaria y concertada con las comunidades es mucho mejor. Y ese es el enfoque y esa es la actividad en la que debemos concentrarnos para disminuir y un día acabar con los cultivos ilícitos de coca. Ahora, señor ministro, otro tema. La justicia transicional, inmediatamente después de Comercial. A ver, señor ministro. Lo novedoso que ha ocurrido en los últimos días con respecto a la paz es la participación por fin de la justicia. Intervino la Corte Suprema, intervino el Consejo de Estado. Para ustedes, ¿qué ha significado y qué va a significar? Es algo muy importante, Yamit. Nosotros habíamos estado en comunicación con la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y les veníamos comentando sobre los proyectos de ley que existían respecto a la jurisdicción especial para la paz. Mi percepción es que de la reunión que se llevó a cabo con ellos, con la Corte Suprema de Justicia, la sala de gobierno y la sala penal, el presidente de la República y el doctor Manuel José Cepeda, fue una reunión de la cual la jurisdicción especial para la paz salió fortalecida, porque ellos hicieron una serie de reparos que seguramente serán consultados con las FARC en La Habana y que el presidente fue claro en expresar su disponibilidad para que se dialoguen. Y es importante tener una comprensión de qué es esa jurisdicción especial para la paz. Es una jurisdicción que está establecida para solucionar conflictos armados. La jurisdicción ordinaria está establecida para tiempos de paz. La jurisdicción especial para la paz está establecida para tiempos en los cuales se solucionan esos conflictos. La Corte hizo algunos reparos que son importantes. Por ejemplo, que se le colocara un término específico a la duración de la jurisdicción de cinco años prorrogables a diez. que los magistrados del Tribunal Especial para la Paz fueran colombianos. Hizo una propuesta interesante que es que no se mire, si se van a revisar procesos, que no se mire tanto el contenido sino la pena para que de una u otra manera pueda reducirse. Pero ahí hay dos temas, señor ministro. Primero, la sala penal de la Corte y la presidenta de la Corte, la doctora Margarita Caballero Blanco, ha dicho que debe haber una articulación entre la jurisdicción especial para la paz y la justicia ordinaria. ¿Qué quiere decir en su opinión articulación? Bueno, no podría interpretarla en ese sentido, pero me imagino que podría ser esa articulación de que si la jurisdicción especial necesita expedientes que tenga la Corte Suprema, pues que ella pueda aportarlos. O cuestiones de trámite, puede ser eso. Pero no entendería a qué se refiere la presidenta. Bueno, a ver, hubo una precisión de la Corte en este sentido. Que se dé tratamiento de cosa juzgada a los fallos que la justicia ordinaria ya produjo. Y uno se pregunta si eso es así. Las sentencias que ya fueron dictadas contra militares por falsos positivos son cosas juzgadas o podrían ser revisadas por la jurisdicción especial para la paz. Ese es el tema más espinoso desde mi perspectiva. Y ese es el tema en el que hay que dialogar con la Corte Suprema para llegar a un punto intermedio. La posición de la Corte Suprema de Justicia es que no se revisen esos casos juzgados. Pero la posición que hay de la jurisdicción especial para la paz es que esos casos puedan ser revisados por los jueces del Tribunal Especial para la Paz. Ya la Corte Suprema propone una solución intermedia que es que no se revise el caso, pero que se revisen las penas. Es una propuesta que seguramente se va a llevar a La Habana, que la va a llevar el doctor Manuel José Cepeda, que dialogará. Y por lo menos ya hay un inicio de conversación respecto a ese tema que es el más espinoso. Ya han dicho, ministro, el doctor Cepeda y los demás asesores en materia jurídica ¿van a ir a La Habana a hablar con la Corte Suprema? Por lo menos el presidente encargó al doctor Manuel José Cepeda para que él sea el que haga este trámite. Pero sobre este tema concreto de las penas dictadas ya... Y sobre las otras propuestas que también hizo la Corte, porque hasta ahora son propuestas de que los magistrados sean colombianos, el término, todo eso. Hasta ahora son propuestas y él las deberá discutir en La Habana. Pero, ministro, su opinión, la suya, ¿cuál es? En el sentido de que usted considera que los fallos que han sido dictados contra militares por falsos positivos, fallos, ¿son cosa juzgada o no? Mi opinión, Yamit, como funcionario del gobierno, es que debe buscarse un acuerdo y debe tratar de persuadirse a la Corte Suprema para que busquemos una solución a esto que es quizá lo más importante dentro de la jurisdicción especial para la paz. Y creo o no, estoy seguro que vamos en ese camino de encontrar una solución intermedia. Porque algo sí es cierto, Yamit, y es que en esa reunión la buena voluntad que demostró la Sala Penal de la Corte, la buena voluntad de la Sala de Gobierno, su compromiso con la paz fue indiscutible. Y si ya existe ese sentimiento y ese compromiso con la paz, este será seguramente una discusión que se podrá resolver amigablemente. Porque lo que uno dice, señor ministro, es, ¿pero cómo así que los fallos dictados, por ejemplo, contra los militares son cosa juzgada? Pero los fallos dictados contra los guerridos de la FARC, culpables de masacres y asesinatos y secuestros, etcétera, etcétera, no son cosa juzgada. En caso de llegarse a una solución, Yamit, es aplicable a todos, a las FARC, a los agentes del Estado, a terceros civiles responsables. No sería una solución parcializada para uno de los actores del conflicto armado, no. Cuando se llegue a la solución de ese tema, de ese impasse, pues seguramente será aplicable a los tres actores del conflicto armado. ¿Y hasta dónde, señor ministro, el gobierno va a atender todas las sugerencias que está haciendo el secretor judicial, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema? Hay sugerencias que son dialogables y que seguramente en La Habana podrán ser puestas sobre la mesa. Y lo que sí es cierto, Yamit, es que de parte del presidente de la República existe la total disponibilidad para que las propuestas no solamente de la Corte Suprema, sino de todos aquellos que en el plebiscito estuvieron de acuerdo con el no, pues sean discutidas. Pero él ha sido claro en que hay unas propuestas que seguramente podrán ser renegociadas, pero otras sustanciales que definitivamente no podrán serlo. Como por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa es una institución que forma parte de lo central de la discusión en La Habana. Y es una jurisdicción, Yamit, que es normal en toda la solución de los conflictos armados en la historia reciente de la humanidad. Es que yo insisto, el derecho penal está hecho para la paz. El derecho transicional, la justicia transicional está hecha para solucionar conflictos armados. De ahí la palabra transicional, porque es de transición, es como cuando uno se sube en un paradero en un bus y cuando llega su destino se baja. Así es la justicia transicional, es de transición, temporal. Ese es el tema más importante para desutilizar, para salvar el acuerdo, ¿no? Sin duda, Yamit, sin duda. El tema de la justicia es un tema bastante problemático, pero es un tema que estuvo muy bien tratado en La Habana desde mi perspectiva. Ahora, ministro, la parte final de nuestra entrevista. Pequeñas causas. Diálogo. Conciliación. Cultura. Justicia transicional. Solución a conflictos de guerra. Perdón. Generosidad. Cárcel. Alternativa. Justicia ordinaria. Paz. Misión justicia. Pequeños cambios, grandes reformas. Jorge Eduardo Londoño. Comprometido con la paz. Comprometido con la paz. Y ministro de justicia. Conciliación. La pregunta para nuestros televidentes. Me gustaría mucho, ministro, hacer la pregunta sobre el tema de la conciliación. Es espectacular. Porque mucha de la gente que tiene pequeños pleitos, ¿no? Perfecto. Mi pregunta es, si usted tiene algún tipo de pleito jurídico pequeño, 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 ¿está de acuerdo, sí o no, con conciliar? ¿Está bien? Espectacular. Resultado de Sondeva al final de la emisión. Vienen las noticias del día, en la emisión central del Noticiero Serbio. Vienen las noticias del día.